Música Desde que empecé a hablar con ella, rápido llamé a mi papá y le dije, papá, esta es la persona con la que yo me voy a casar, esa es la que yo quiero para mí. Nos conocimos a través de Isabel, la prima, y después por internet todo, y él vino a verme desde Texas, súper nervioso en el aeropuerto, y ahí fue donde nos conocimos por primera vez. Ella es lo más bello que hay en este mundo, ella tiene todo lo que a mí me falta. Lo que más me gusta de Rafa es que él me ama a mí, en vez de a él, siempre me pone a mí primero. Una vez leí un libro que decía, cuando tú encuentras a la persona correcta, ves a Primera de Corintios 13 y sustituye su nombre por la palabra amor, y si es todas esas características, entonces la persona, yo lo hice y era la persona para mí. He esperado casi 28 años por este momento, sé que Rocío es la persona que Dios tiene para mí, y estoy ready para pasar el resto de mi vida con ella, y ya, quiero que sea mi esposa, quiero que sea mi familia. Mi vida, estoy tan feliz por este momento, por estar aquí, a punto de empezar una familia nueva. Estoy nervioso, como sé que tú también lo estás, pero quiero que sepas que te amo, que quiero que seas mi esposa, y quiero pasar el resto de mi vida contigo, y no puedo esperar por lo que Dios tiene para nosotros. Me siento nerviosa, pero sobre todas las cosas, me siento feliz y preparada para esta nueva vida que vamos a tener juntos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!